La vio, le dije que no me corriera de la recámara, ahora la señora Leticia me va a pasar a echar la culpa a mí. Con tu permiso, Rosaura. Chole, déjanos solos, vete. Sí, señorito. Vengo a ver cómo estás, tía. Liberada. Me siento liberada. Rodolfo, necesito tu colaboración. Quiero que des algunas instrucciones en la empresa. Mañana, obviamente, daremos el día libre. Pero pasado mañana comenzará una nueva etapa para Venus. Te necesito a mi lado. Por supuesto, tía. Puedes contar conmigo. Barbie, lo siento muchísimo. Sí, señor, lo lamento. Pero aquí estoy para lo que se ofrezca. Gracias. Martín, acompáñame, por favor, a hacer los arreglos para el servicio. Buenas noches. Buenas noches. Ah, caray. No esperaba ver a nadie despierto a estas horas. Perdón. ¿Pasa algo? Eduardo falleció. No. No, 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 no es posible. Yo hablé con él hace unas horas y... Todos estamos igual de impactados. Debimos obligarlo a ir al hospital. Ay, Dios mío. Él... Él era como un padre para mí. Este es el momento, es tu oportunidad, hijo. Ahora más que nunca tienes que apurar el matrimonio con Bárbara. Venus va a tener un nuevo presidente. Tú, José Ignacio Altamirano. Fusionando las dos empresas, eliminamos totalmente la competencia. Y el mercado es nuestro. No, espérate un poquito, papá. El viejo se acaba de morir, ¿eh? Pues, ni siquiera han leído el testamento. ¿Qué tal si nos llevamos una sorpresa? Bueno, lo que sí es cierto es que Bárbara tiene el 12%. Ah, el 12%. Más lo que le haya heredado el maldito viejo. Estoy seguro que tu novia no va a recibir menos del 25%. Eso es suficiente para que te ceda la presidencia. Lo tenías fríamente calculado, ¿verdad? Un momento. Adelante. Rosa, llame nada más a Eva. Ella me va a contar todo lo que usted le diga. Así que ahorranos un paso y cuéntenos, mi reina. Así es, Miss Margaret. ¿Para qué me mandó a llamar? Bueno, de todas maneras, por la delicadeza de lo que tengo que decirte, Eva, será mejor que estés acompañada. ¿Le pasó algo a mi hijo? No, el niño está bien. ¿Entonces? Bueno, cuéntenos de una vez. Recibió una llamada de la capital, Eva. Me avisaron que... Tu abuelo sufrió un infarto anoche y murió. Lo siento. No. No, 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 es verdad. No, el abuelo no. Mi abuelo no. Yo sabía que no estaba mal. Abuelo. Y la abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué la abuelo? Dios mío, no. 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 Gracias por ver el video.